Creo que como un mes sin dormir, preocupadísimo, esperando, como ha declarado Sánchez en comparecencia, esperando a que Sánchez le dijera cuál era su visión sobre el actual contexto geoestratégico global. Es decir, se da una categoría que no la tiene al presidente de China, con todo mi respeto, será Trump Pairo lo que piense Sánchez, porque es un presidente irrelevante, no tenemos fuerza en ningún sitio, por mucho que él vaya pensando que se ha reunido con el dirigente chino y que prácticamente él le ha dicho cómo tiene que terminar la guerra de Ucrania y Rusia. Presidente chino que no dice que Ucrania y Rusia estén en guerra, sino la ha calificado como crisis. Sí, adopta la terminología oficial rusa. Crisis. Que no reconoce la guerra. Claro, entonces, estar con un presidente del gobierno de una nación que no reconoce que hay dos estados en guerra, sino que están pasando una crisis, eso ya te hace ver cuál es la manera de pensar y de opinar y de posicionarse de este país. Yo recuerdo aquella reunión donde Sánchez se encuentra en un pasillo con John Biden y va de aquí a la cámara a la que yo me estoy dirigiendo, o sea, 25 metros, al lado de John Biden, donde John Biden no le está haciendo ni puñetero caso y nos terminan contando que es que prácticamente en esos 17 segundos Pedro Sánchez ha arreglado los problemas del mundo, cuando el otro es que además no le estaba ni mirando y le miró así un poco como diciendo vete a que está a mi lado, ¿quién es? Es que no lo reconocía al principio, ¿verdad? Luego dice, no, es que Biden está senil, estará como ustedes quieran, pero es que no lo reconocía, es cierto. Entonces, esa vanidad de presidente que tenemos, exponiendo en rueda de prensa que prácticamente él va a ser el que va a arreglar la guerra o que le ha dicho al gobierno chino cómo tiene que arreglar la guerra, pues se califica a sí mismo. Entonces, en la rueda de prensa se está viendo además una persona que está leyendo todo lo que está diciendo, cuando tú estás y compareces en una rueda de prensa y estás explicando una reunión que has tenido hace media hora, no tienes que leer lo que acaba de pasar, simplemente te pones delante de los periodistas, delante de los micrófonos y cuentas y haces un resumen y haces un esquema de la reunión que has tenido. Cuando lo estás escribiendo es porque no tienes que contar y a algún asesor le ha dicho, mira, Pedro, sal y tienes que contar esto, o sea, que es una cosa lamentable. O sea, que no nos vendan que es el que va a arreglar el mundo, porque no solamente no va a arreglar el mundo, sino que está atropeando España. Tú relatabas lo que ha hecho Bruselas en Santo Domingo, previo paso por Castellón, ¿Fue en Falcon o fue en tren? Falcon. Fue en Falcon. Fue en Falcon. Cosa que sabes, era una pregunta retórica, pero está bien, está bien traído. Como los de Podemos nos van a prohibir ahora viajar en tren siempre que se puede en avión, menos a él. Menos a él. Menos a él, claro. Pues que se dedique a visitar menos países, menos cumbres y entrevistarse con menos de 40 líderes, como se han entrevistado en los últimos 15 días, y que arregle los problemas de España que muchos tenemos aquí, para que esté tanto tiempo fuera y menos entre nosotros. Gracias.